Música Esta mañana me he dado cuenta que hay que luchar, que hay que luchar, que luchar Esta mañana he decidido derrotar al capital Esta mañana me he dado cuenta que hay que luchar, que hay que luchar Esta mañana me he dado cuenta que hay que luchar, que hay que luchar Llega el 8 de marzo y hablamos de celebrar el Día Internacional de la Mujer Trabajadora Pero seguramente celebrar no sea el verbo adecuado No celebramos seguir con la misma lucha dos mil años después Celebramos seguir juntas y unidas, pero no olvidamos que nos faltan las asesinas En pleno siglo XXI hay poco que celebrar y mucho que vivir Mujeres de todos los tiempos han peleado porque se reconozcan nuestros derechos Conocemos a pocas, porque sus logros han sido invisibilizados por el sistema patriarcal Que nos quiere esclavas, precarias y sumisas, sometidas a través de la violencia económica Porque hay que denunciar que las asalariadas cobramos menos, pero asalariadas no somos todas No podemos olvidar a las obreras del hogar, condenadas en su mayoría a trabajar sin horario, sin salario y sin reconocimiento Las mujeres sostenemos el mundo, trabajando, apoyando, cuidando Pero somos mucho más y tenemos derecho a ser mucho más Este día conmemora mejor que ningún otro el Día de la Mujer Porque mujer y lucha son sinónimos Lucha por la vida, por la familia, por los derechos, en las fábricas y en las casas Esta sociedad no tendría dinero suficiente para pagar nuestro trabajo Y encima se niega a darnos el reconocimiento que nos merecemos Se niega a reconocer los derechos que todos los seres humanos deben tener, en todos los pueblos del planeta Nos someten con violencia patriarcal, sexual, económica, física, psicológica, institucional y social Porque sin miedo somos más fuertes y lo saben Cogimos el testigo de esas mujeres que fueron A las que el mundo no prestó atención, pero a nosotras sí Porque ellas fueron, somos Y pasaremos el testigo a las mujeres que vendrán Porque como nosotras somos, serán ¡Viva la lucha de las mujeres! ¡Viva la lucha a las mujeres! ¡Gracias!